Bien, ok, ahí comenzó. Voy a disminuir aquí para mí. Está tranquila, de verdad chicos, ven todos. Sí, doctora. Fantástico. Ok, entonces pienso que no voy a repetir tanto lo que hablamos, solo hacer un repaso breve cuando hoy, esta mañana, comenzamos hablando de lo que es el edema. Entonces, cuando hablamos de edema, edema por definición implica la extravasación del líquido fuera de sus continentes naturales. Ok, es decir, que implica el aumento de plasma en el espacio intersticial. Ok, entonces el agua en el organismo, yo le ponía en la primera, o en estas primeras diapositivas, decíamos, el agua en el organismo conforma el 60% de todo lo que es el peso corporal. Y la mayor proporción de agua que está presente en el organismo está dentro de las células. Entonces, para que el agua esté en equilibrio dentro de lo que es el organismo, el mismo tiene que estar contenido o en los vasos sanguíneos o en la célula. Ok, y una cierta proporción en el espacio intersticial. Una tercera parte de ese dos tercios va a estar entonces en el espacio intersticial. Ahora, para que toda esa, y decíamos acá, para que toda esa homeostasis hídrica pueda estar sucediendo, entonces existen dos presiones, ok, y conocida en realidad como la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Cuando hablábamos de la presión hidrostática, nos referíamos a la presión que estaba sin lugar a dudas por la fuerza que ejerce el agua. Ok, entonces, esa presión hidrostática tiene que ser igual a la presión ejercida por las proteínas en el interior del vaso sanguíneo. Entonces, yo le ponía el ejemplo hoy de la piola, le decía esta mañana, es decir, que yo tengo que tener dos fuerzas opuestas, pero la misma fuerza. Entonces, si yo tengo una alteración en alguna de esas dos fuerzas, entonces se va a perder ese equilibrio. Y parece que hay alguien que está con el micrófono prendido. Yo no veo todo, no les veo a todos, así que porfa, si pueden mandarse mensajitos. Gracias. No sé quién es el que está ahí, muchas gracias. Ok, entonces, algo que iba, tengo que tener un equilibrio entre esta presión hidrostática y esta presión coloidosmótica del plasma. Juanes, o Talita, me parece que tu micrófono está prendido. O Talia, Talía. Talía es otro. Talía, perdón, Talita. Talía. O mándenle mensajito. Ahí está, muchas gracias. Elena me parece que quiso preguntar algo. Levantaste la mano, Elena. Capaz que fue sin querer. ¿Verdad? Ok, sepan que pueden ir preguntando también a medida que vamos hablando. Entonces, hoy bien decían, creo que fue Daniel el que dijo, cuando en el organismo existe una cierta fuga de esa presión hidrostática, o en realidad una fuga del agua en el interior del vaso sanguíneo, por suerte existe un mecanismo que va a tratar de drenar todo eso, que en realidad está conformada por los vasos linfáticos. ¿Y cómo era posible eso? Eso es debido a que los vasos linfáticos, ellos surgen, ellos nacen en forma de un fondo de saco ciego, de lo más profundo de lo que son los espacios intersticiales. Entonces, ellos van surgiendo, yo les decía, como dedos de guantes, que sería esta parte de aquí. Y una vez que ellos surgen, en realidad, así como un fondo de saco ciego, ellos van iniciándose hasta juntarse en un conducto mayor, que sería entonces conocido como el conducto torácico. Finalmente, el conducto torácico va a ir a desembocar siempre a una vena, es decir, que todo lo que recorrió ese linfático va a desembocar en un conducto torácico, y ese conducto torácico va y termina en la vena cava anterior, que acá dice vena subclavia izquierda, que es lo que sucede en nosotros los humanos, pero es en la vena cava anterior. Ahora, todo ese líquido entonces vuelve a circular por el organismo, y esta mañana conversábamos ya sobre algunos mecanismos de regulación. Ahora, lo importante es que vuelvo a repetir lo que decíamos esta mañana. Esa presión coloidosmótica, el sinónimo, literalmente es el sinónimo de presión oncótica, son sinónimos, está dada por tres proteínas, que son en realidad las proteínas plasmáticas, ¿Qué decíamos? El fibrinógeno, las inmunoglobulinas, y ¿quién me falta? ¿Qué es la más importante? La albúmina. La albúmina, así mismo. Entonces, yo digo, bueno, albúmina, fibrinógena, inmunoglobulinas. De esas tres, la que gobierna en mayor proporción, porque ella está presente en mayor cantidad, es sin lugar a dudas la albúmina. Entonces, la presión coloidosmótica está dada por las proteínas plasmáticas, principalmente por la albúmina, ¿ok? Entonces, esas presiones tienen que estar iguales, ¿ok? Para que se produzca el equilibrio y no exista una extravasación. Entonces, cuando nosotros empezamos hablando de edema, decimos, bueno, edema es el mayor acúmulo de líquido en el espacio intersticial. Entonces, yo tengo que pensar en todos los mecanismos que van a favorecer la salida de ese líquido, de ese plasma en ese espacio. Entonces, habíamos mencionado esta mañana algunos de los mecanismos. Entonces, esto es un grafiquito que después vamos a ir viendo, ¿sí? Esto también, que yo les puse después. Entonces, esto habíamos visto. Entonces, yo tengo que pensar y digo, bueno, si yo tengo una mayor proporción de una presión hidrostática en el interior del vaso sanguíneo, eso va a hacer que la presión hidrostática sea superior en relación a la presión coloidomótica. Entonces, sale agua. O yo también puedo tener un aumento de la presión hidrostática dentro de lo que es esos vasos linfáticos. Ahora, ¿por qué yo les decía eso? Porque si yo tengo acá un mayor, supongamos que estos vasos linfáticos están gorditos, rechonchos, repletos de agua, ¿ok? Y la presión hidrostática es mayor. Si eventualmente ese mecanismo de, o en realidad el agua que está en este espacio intersticial tiene que ser entonces vehiculizado o absorbido por ese drenaje linfático, eso no va a ser posible, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo una fuerza opuesta en el interior de ese vaso linfático. Es decir, yo tengo una presión hidrostática mayor en el vaso linfático que va a impedir que otra fuerza pueda ingresar, ¿ok? Entonces, esos son dos factores tremendamente importantes cuando hablamos de factores circulatorios, que es los aumentos de presiones hidrostáticas tanto en el torrente vascular sanguíneo como en el torrente vascular linfático. Y cuando yo hablaba esta mañana, también les decía sobre la vitalidad de las células endoteliales. Y esto tiene que quedar bien claro. Y pienso que, lo les decía yo, la doctora Paola preparó un material súper lindo para ustedes para la próxima semana, en donde se habla, ¿verdad?, de la pérdida de unión en esas células endoteliales. Y decía, creo que era Jorge Oriel que decía, cuando hablábamos de, o Juan, no me acuerdo, cuando hablábamos de las células endoteliales, como toda célula epitelial, ellas preservan una integridad a través de uniones intercelulares. Y esas uniones intercelulares son proteínas. Entonces, son proteínas de unión celular. Si nosotros tenemos alteraciones en esas proteínas, o en la conformación, en la integridad, en la estructura, en la conformación molecular de esas proteínas, la unión entre esas células va a estar afectada. Entonces, voy a tener, si yo tengo acá una célula endotelial y otra célula endotelial, y esas que tienen que estar así, de repente pierden esa unión, y esa unión se hace laxa, se hace mucho más débil, obviamente que va a permeabilizar, entonces la salida va a favorecer la salida de plasma hacia afuera del vaso sanguíneo. Entonces, cuando vamos a ver, a lo largo del año vamos todavía a ver daños de células endoteliales, pero una característica importante de pérdida de plasma es en un proceso o en una respuesta inflamatoria. Ahora, esas células en realidad no van a, cuando hablamos de un proceso inflamatorio, las células inflamatorias, perdón, las células inflamatorias en realidad ellas están presentes y es un mecanismo fisiológico, no es patológico, la inflamación es un mecanismo fisiológico. Entonces, la separación de las células endoteliales, cuando hablo de una inflamación, no es debido a una alteración de la conformación de las proteínas, que es diferente. ¿Por qué se separan las células endoteliales? Las células endoteliales en realidad se separan porque reciben una señal o una respuesta a través de un mediador inflamatorio que aumenta la permeabilidad vascular. Entonces, eso es lo que van a ver, cuáles son esas sustancias. Lo cierto y concreto es que yo puedo tener pérdida de plasma, entonces, a partir de un daño estructural o a partir de una liberación de mediadores inflamatorios. Habíamos hablado también de que yo puedo tener, entonces, una presión osmótica o una presión oncótica reducida. Entonces, si yo tengo menor proporción de proteínas plasmáticas, mi fuerza de presión hidrostática es mayor, entonces, yo puedo tener menor cantidad de proteínas circulando porque, y hoy decía el compañero, las inmunoglobulinas derivan, por ejemplo, derivan de los plasmositos. Entonces, si yo tengo una respuesta inmunológica débil o una respuesta mediada por plasmositos para la síntesis de anticuerpos que son las inmunoglobulinas, entonces, voy a tener una menor respuesta y una menor proporción de esas proteínas circulando. Entonces, yo puedo tener una menor presión osmótica a partir, entonces, de factores morales como parte del proceso inflamatorio. Y habíamos, creo que medio acá es donde nos empezamos a trancar hoy con el internet y todo un tema, habíamos conversado sobre lo que es el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿verdad? Entonces, solo destacar, la aldosterona, ¿verdad? Y les decía yo esta mañana, la aldosterona es un mineralocorticoide, es un corticoide, ¿ok? Y es un mineralocorticoide porque se le agrega el prefijo mineralocorticoide. Porque su objetivo, finalmente, es captar moléculas de sodio. Eso es lo que quiere la aldosterona. La aldosterona, el objetivo final de captar moléculas de sodio era para qué? Para aumentar la presión sanguínea. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si nosotros, ahí les decía yo, más o menos el ejemplo, y si nos comemos una comida súper salada, una papa frita llena de sal o un asado con muchísima sal, probablemente, ¿voy a tener o no voy a tener sed? Sí, abundante. Abundante, Olga. Entonces, yo voy a decir, voy a tener muchísima sed, clon, 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 y no voy a empezar a tomar agua. ¿Por qué? Porque en realidad, la molécula de sodio es una molécula altamente higroscópica, es decir, es una molécula que atrae o que precisa de agua. Entonces, la aldosterona, al actuar, lo que hace, ella va captando mayor cantidad de moléculas de sodio y como consecuencia a esa mayor captación de sodio intracelular, mayor cantidad de agua ingresa al interior de las células, ¿ok? Entonces, lo normal sería que la aldosterona funcione a partir de una señal. Entonces, ¿quién es el que le da la señal a la aldosterona? La aldosterona no actúa sola. La aldosterona actúa a través de un eje hormonal y ese eje hormonal surge o comienza a partir de lo que es la renina. Entonces, la renina es una hormona que es sintetizada, decíamos hoy, es sintetizada a nivel renal, ustedes bien me dijeron, pero es sintetizada a partir de una sedia que se conocen como que conforman lo que es el aparato yuxtaglomerular. Entonces, cuando viene la sangre a nivel de lo que es el glomérulo, esas sedias pueden tener o pueden detectar son varoreceptores, ¿está? Entonces, son varoreceptores porque determinan niveles de presión. Entonces, si ese varoreceptor detecta una presión sanguínea baja, directamente va a tener que señalar o indica esa hipotensión sanguínea glomerular para la síntesis entonces de mayor cantidad o la liberación de aldosterona. Entonces, pero el circuito es, se libera la renina que es una hormona, activa una angiotensina 1 que a su vez activa la angiotensina 2 para posteriormente liberar la aldosterona. Fantástico, entonces, es un circuito y es súper distante de donde van sintetizándose y cómo circula entonces la molécula, cómo circula la hormona en el vaso sanguíneo. Entonces, cuando nosotros hablamos de regulación, la regulación del agua en el organismo está principalmente dada por dos factores. Uno, por el sistema renina y giotensina aldosterona es un mecanismo de regulación y el otro mecanismo de regulación es a través de la hormona antidiurética conocida como ADH o vasopresina. Entonces, la ADH, ¿cuál es la función de la ADH? La función de la ADH a nivel de los conductos colectores es retener agua. Entonces, yo estoy acá hace probablemente dos horas más o menos estoy ahí en la computadora estoy sentada pero todavía no me fui al baño. ¿Por qué eso? Ya estuve tomando agua. Entonces, ¿por qué? Simplemente porque mi ADH está funcionando. Entonces, cuando se pierde el equilibrio de estos dos sistemas de regulación, nosotros podemos tener una mayor cantidad de líquido extravasado fuera del continente normal. Entonces, vamos a ir entendiendo también un poquitito con algunos ejemplos. otros 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 caracteres otras otras etiologías más bien otros mecanismos por los cuales yo pudo tener edema en el en el espacio intercelular. Entonces, es porque yo pudo tener entonces un descenso de la presión hidrostática tisular. Entonces, por un lado yo reconozco que que las presiones en el interior del vaso sanguíneo hidrostática, la presión hidrostática en el vaso sanguíneo tiene que ser igual a la presión hidrostática en el espacio extracelular. ¿Por qué? Porque vuelvo al ejemplo de la biola, no sé por qué se me quedó tanto ese ejemplo de la biola, pero hay que tener fuerzas similares. Si una de las fuerzas se pierde, entonces yo voy a tener indefectiblemente un trastorno. Entonces, si yo tengo una menor presión hidrostática en ese espacio intersticial o en ese tejido en ese espacio tisular que yo estoy teniendo, obviamente voy a tener una extravasación del plasma, porque se pierde la semejanza entre esas presiones o la similitud en esas presiones. O lo que estábamos hablando es que yo puedo tener un descenso de la presión coloidosmótica. Muy bien. Esto creo que es algo con lo cual estamos más familiarizados. Tal vez ustedes predominantemente ya han escuchado algunos por lo menos de estos términos. Pero destacar, cuando yo tengo una extravasación de líquido, yo digo, bueno, a nivel microscópico, a nivel chiquitito, yo sé que en el espacio intersticial, pero yo puedo identificar en qué lugar fue ese o en qué lugar está aconteciendo ese edema, está sucediendo ese edema. Si yo tengo ese edema en el interior de una cavidad, eso es una hidropecía o un edema cavitario. Hidropecía cavitario, hidropecía cavitaria, edema cavitario, son sinónimos. Y otra vez, puedo ser más fina y destacar en qué estructura estoy teniendo esa extravasación de plasma. Doctora, hola, te escucho. ¿A qué te referías otra vez con hidropecía? No, no entiendo bien. Hidropecía, opa, hay un mosquitazo acá. Hidropecía, el término, cuando yo hablo de hidro, acá solo desglosando, gracias por la pregunta. Entonces, hidro es agua, ¿ok? Y pesía quiere decir pérdida. Entonces, cuando yo desgloso esta palabra, en realidad, yo digo, bueno, quiere decir que yo estoy desglosando la palabra, tengo un prefijo que indica agua y un sufijo que indica pérdida. Entonces, técnicamente la palabra sería pérdida de agua. Entonces, hidropecía implica la pérdida de agua, pero se refiere a la pérdida de agua en el interior de una cavidad. Que básicamente, cuando hablamos de pérdida de agua, estamos hablando de edema. ¿Ok? Siempre y cuando, cuando yo le pregunto a ustedes, cuando digo edema, el edema, ¿dónde tiene que estar? ¿Tiene que estar dentro de la célula o afuera? ¿De la célula? Afuera. Afuera. Entonces, técnicamente, en muchos libros, sobre todo en literatura antigua, yo no creo que ustedes lean porque tratamos siempre de traer la literatura más nueva para ustedes, pero por ejemplo, decía antes, edema intracelular. El edema intracelular técnicamente es más difícil. Hablamos de degeneración vacuolar o degeneración hidrópica vacuolar. Estas son terminologías que ustedes estudiaron en patología general con el doctor Ávalos. Entonces, tratar de utilizar el término edema o el término hidropecía, como me preguntaron recién, para establecer que el líquido que se está perdiendo está afuera de la célula. Ahora, respondiendo también a lo que dice la compañera, cuando hablo de hidropecía, es exactamente lo mismo que decir edema. Es exactamente lo mismo, es un sinónimo. Entonces, es un término que incluso yo casi me uso en mis informes. Pongo edema, a mí me gusta mucho más edema, es un término que se usa mucho más en inglés, está mundialmente más reconocido. Entonces, decimos edema cavitario. Ah, una terminología que tienen que reconocerla, nomás, ¿ok? Bien, y identifico, voy identificando si ese edema, en qué estructura está. Entonces, si está en pericario, digo que eso es un hidropericario, es decir, yo abro el corazón del animalito, estoy cortando el pericario y ahí entra el corazón y el pericario, entonces hay un líquido, o sea, que está interpuesto ahí. Eso es un edema, entonces es un edema pericárdico. O si abro la cavidad acá torácica del animalito, abro, entonces encuentro que hay un montón de líquido, eso es un hidropericario, tórax. O si está en el sistema nervioso, es un hidrocéfalo, si está entremenigia, hidrocele, si está en la articulación, es un hidroartos, y si está en el peritoneo, es un hidroperitoneo, que muchas veces lo conocemos como asitis también. ¿Ok? Y a ver si alguien se puede. Doctora. Hola. ¿En la pleura no puede haber edema también? Ay, y yo digo, si yo puedo identificar, cuando hablamos de pleura, ¿verdad? Si tengo que identificar muy bien si eso es en realidad edema, o si realmente es un exudado, que vamos a ver en un ratito. ¿Se acuerdan que yo hace rato les dije, o esta mañana les decía, yo tengo un edema activo, y un edema pasivo. Si yo tengo en pleura, casi 100% de los casos, si yo tengo en patología, yo tengo una colección de líquido en pleura, va a tender a ser siempre inflamatorio. Entonces, ya no utilizo el término hidropleura, utilizo más porque ya tiene una connotación inflamatoria, utilizo el término exudado pleural o pleuritis. ¿Verdad? Entonces, es diferente cuando yo hablo, por ejemplo, de peritoneo, yo puedo llegar a tener un edema y una inflamación, pero en pleura, no sé quién me dice la pregunta, muy buena la pregunta, en pleura, los mecanismos fisiopatogénicos no cursan tanto con un edema, el edema va a ir directo a la cavidad. Entonces, no sé si se entiende eso. Entonces, técnicamente digo hidrotórax, ya no digo hidropleura, no existe, ya lo de esa terminología, hidropleura. ¿Verdad? Y vamos a, después cuando vayan viendo ustedes van a decir, híjole, qué raro. Y vamos a entender por qué, porque en realidad son, la pleura es una membrana mesotelial que tiene poca vascularización. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir viendo por qué no se produce eso. Pero muy bien la pregunta, no tengo un término que defina hidropleura. Más bien, eso, si veo líquido, ya voy a cerrar el diagnóstico morfológico como un hidrotórax. Y la pregunta que yo les hacía acá era, a ver, ¿quién se acuerda que era anasarca? ¿El acúmulo de líquido en el espacio subcutáneo? En el espacio subcutáneo, así mismo, como dice Mika, entonces yo tengo un acúmulo de líquido en el espacio, entonces subcutáneo, es delimitado. Y la anasarca puede ser focal, puede ser multifocal, puede ser diseminada, etcétera, etcétera. Entonces, acá, yo tengo conceptualizado que DEMA, entonces, es la extravasación de líquido en el espacio extracelular, con el espacio intersticial, pudiendo ser, entonces, reconocido un edema pasivo y un edema activo. Entonces, yo tengo dos edemas. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que cuando yo hablo de un edema pasivo, que es básicamente lo que veníamos ya hablando, yo hablo de que ese líquido es transparente, es translúcido, es similar al agua, es decir, que la proporción proteica que yo tengo ahí es muy, muy baja, la densidad proteica es muy, muy baja. Entonces, yo veo un tubito ahí, tengo, creo que tengo las fotos ahí, entonces, es un líquido transparente. Entonces, yo sé que ese líquido no es turbio, es transparente, ¿por qué? Porque tiene una mayor proporción o casi su totalidad es agua, puede tener algún que otro mineral. Pero, cuando yo hablo de un edema activo, en realidad, yo veo ese edema activo y digo, ah, mina, este está mucho más turbio, este medio parece que quiere coagular de repente, es decir, yo tengo mayor proporción proteica y puedo tener entonces también presencia de células inflamatorias. Ahora, ¿cuándo yo voy a tener entonces un edema pasivo? Y vamos a ir viendo que el edema pasivo lo vamos a tener en estas situaciones o en estas fallas en estos órganos. Entonces, yo digo, bueno, el edema pasivo va a ser aquel que se produce por alteración de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas y tengo que reconocer cuáles son las causas que pueden alterar esas presiones. Y vamos a ir viendo qué pasa en el corazón, qué pasa en el riñón, qué pasa en el hígado, qué pasa cuando hay carencia de ciertos nutrientes, qué pasa cuando hay una éstasis sanguínea, por qué todas estas en realidad van a constituir causas para que yo tenga un edema pasivo, aproteico, traslucio, transparente en el animalito. Y comparo, digo, bueno, ¿cuándo voy a tener un edema activo en realidad? ¿Cuándo yo tengo una mayor permeabilización o permeabilidad de los vasos sanguíneos y con esa permeabilidad del vaso sanguíneo van escapándose entonces proteínas y células inflamatorias? Entonces, forma parte de lo que es una respuesta inflamatoria. Entonces, cuando hablamos de un edema activo, hablamos de que existen liberación de sustancias vasoactivas. ¿Qué quiere decir vasoactiva? Simplemente vaso de vaso sanguíneo y activa, es decir, que crean una, no una actividad, sino que crean un estímulo en ese vaso sanguíneo, en los componentes histológicos de ese vaso sanguíneo que van a cursar esas sustancias vasoactivas, son liberadas en un proceso inflamatorio y van a finalmente causar una vasodilatación, un aumento de la presión hidrostática porque va a haber mayor cantidad de sangre, aumento de la permeabilidad vascular, extravasación de proteínas, diapésis, de leucocitos. Y le pongo un ejemplo, yo la semana pasada, acá está mi dedo, me corté en la facultad, me corté, estaba reduciendo una muestra de histopatología en el laboratorio y me corté súper hondo, pensé que no necesitaba punto para financiar y no me suturé, estaba ahí vendado a mi dedo hace una semana, pero qué es a lo que voy, cuando yo veo ese dedo, ese dedo, aparte de que sangró, después empezó a, empezó a, a cicatrizar y todo eso, pero en ese momento yo tocaba mi dedo y mi dedo como que parecía que me latía, 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 de repente veo que se hincha, empieza a hincharse y yo toco y era medio blandito y me dolía, claramente me dolía, entonces, ¿por qué me latía en realidad el dedo en ese momento? ¿Alguien sabe por qué? Por la inflamación. Sí, por la inflamación, pero ¿quién es el que en realidad está ahí contra él? No, es que yo tengo un corazón ahí en el dedo, ¿qué es lo que pasó? Aumentó la presión hidrostativa. Aumenta, entonces, primero lo que aumenta es el volumen de sangre. Y por eso ocurrió el aumento de la presión. Exactamente, entonces en ese momento, ¿verdad? Yo me corto, todo bien, sale la sangre, pero supongamos que no haya sido un corte, supongamos que yo me lastimé nomás, que me lastimé. Si yo me lastimaba, ¿verdad? Ustedes también, que lógicamente, tocan y medio que les empieza a latir, parece, tocan y está caliente, ¿verdad? Está caliente y empieza como a aumentar de tamaño. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque en realidad en ese momento existe una respuesta inflamatoria es fisiológica, entonces yo tengo un aumento, llega mayor cantidad de sangre a ese lugar, en ese lugar aumenta, como decía la compañera, aumenta la presión sanguínea, pero la presión sanguínea en realidad aumenta porque aumenta el volumen de sangre en ese momento. Empieza como a latir, ¿ok? Las células musculares empiezan a latir y aumenta y se queda como un chichón, parece ahí, o aumenta el tamaño o una hinchazón. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo un edema en ese momento, yo tengo una extravasación de plasma en el espacio y así yo toco y está medio blandito y medio duelecito, ¿verdad? Pero yo toco y está hinchado, está rojo y está caliente, es decir que el proceso es activo, hay una actividad, hay una extravasación de ese plasma, pero lo que está saliendo en ese momento es un plasma que es rico en células inflamatorias, que es rico en proteínas, que es diferente a esto, ¿ok? Es muy diferente al edema pasivo y vamos a ir viendo algunas características. Entonces vamos a pensar acá juntos, sí, yo enumeré y yo digo, bueno, vamos a pensar acá, ¿cuándo yo voy a tener un edema de origen cardíaco, cuándo voy a tener una renal, cuándo voy a tener un hepático, un carencial y un éxtasis? Entonces vamos a pensar antes de mirar el graficito y le decía yo esta mañana. Supongamos, entonces yo tengo el corazón y síganme con este ejemplo, yo tengo el corazón, ¿verdad? Bombea el corazón, boom, contrae, va, aorta, sale lo que es la aorta, la sangre, tiene que terminar en todo lo que es un lecho capilar para convertirse para convertirse en un lecho venoso y de la vena todo tiene que retornar a la aurícula del lado derecho, ¿correcto? Eso es lo normal. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si el corazón, yo sé que el corazón tiene que contraerse, si el corazón está con algún tipo de insuficiencia, insuficiencia que no hace el trabajo de forma adecuada, entonces, insuficiencia, en vez de contraerse, boom, con fuerza, no se contrae con fuerza y hace una contracción suave, sutil, ¿qué va a pasar con la sangre? Se va a acumular en el sistema venoso. Entonces, dice ahí Jorge, dice parceriza, entonces... Hay menor flujo sanguíneo, menor gasto. Hay menor gasto, pero ¿qué causa? Y el compañero ahí Jorge dijo bien, si yo tengo un menor gasto, ¿verdad? Cardiaco, si yo tengo una menor fuerza de contracción, yo tengo que eliminar de ese corazón 20 ml de sangre, para que yo elimine del corazón 20 ml de sangre, yo tengo que tener una cierta fuerza, ¿ya? Una fuerza. Si la fuerza es menor y yo elimino solamente 10 ml de sangre, la sangre se queda encharcada en ese corazón, ¿correcto? Entonces, si en la próxima contracción se contrae otra vez de forma lenta, otra vez de forma lenta, en forma lenta, y así sucesivamente, yo voy a tener un acúmulo de sangre, ¿y la sangre dónde va a ir amontonándose? ¿Dónde se va a quedar? ¿En el corazón? En el corazón, pero después el corazón ya no puede más tener el ventrículo, tiene una capacidad nomás, empieza a distenderse. Pericardio. La circulación sistémica. Dicen la circulación sistémica, pero vamos a pensar primero, supongo que mi cabeza es el corazón. ¿El pericardio? Pericardio, primero, pero yo, ¿dónde se va a ir a acumular a la vena primero? Porque el corazón, entonces, él quiere contraerse en la aorta, o sea, la aorta quiere llevar toda esa sangre, no lleva. Entonces, indistintamente, yo siempre voy a tener un volumen de sangre no expulsado con cada sístole. Entonces, tengo un remanente sanguíneo que va a quedar ahí. Entonces, voy a tener un aumento de la presión sanguínea porque voy a tener mayor cantidad de sangre en ese momento. Entonces, cuando va aumentando esa cantidad de sangre, esa sangre puede quedar retenida dentro de lo que es el torrente venoso. ¿Ok? Entonces, viene más sangre pero no se expulsó todo. Entonces, yo vengo y le cargo más sangre pero no se expulsó todo y así viene el circuito. Entonces, tengo como los vasos sanguíneos están completamente encharcados y están enormes pero súper distendidos con mucha cantidad de sangre. Y lo que decía Adam, posteriormente a lo que yo tengo inicialmente en aurículas ahí en lo que está llegando en ese remanente, eso va a ir entonces haciendo un, recorriendo un caminito hacia atrás y voy a tener entonces un aumento de la presión sistémica. ¿Ok? Entonces, inicialmente el edema por una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Porque yo tengo menor compresión va a ser ahí nomás, localmente. Yo puedo tener a nivel de lo que es la vena, la vena cava anterior, puedo tener, como decía el compañero, puedo tener empericardio, es decir, por ahí nomás va a ser. ¿Y qué órgano es el que en realidad está ahí cerquita cerquita del corazón que tiene que oxigenarla la sangre? El pulmón. El pulmón. Ok, entonces imagínese usted ahora, yo, supongamos, yo soy el corazón, acá nomás está, acá nomás está el pulmón. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pulmón? La vena lo que hace y la vena cava en realidad está llegando al corazón con sangre sucia. Correcto. Yo tengo el ventrículo del lado derecho. ¿Ok? Y el ventrículo del lado derecho, ¿qué es lo que hizo el ventrículo del lado derecho? El ventrículo del lado derecho lo que hizo fue recibir una vena, perdón, el ventrículo del lado izquierdo recibe una vena pulmonar. Recuerdan, la vena pulmonar es la única vena que tiene sangre, sangre arterial, es decir, que tiene sangre oxigenada. Entonces, si yo tengo un remanente de sangre en todo ese sistema, eventualmente el pulmón también va a estar encharcado de sangre. Y cuando yo toco ese pulmoncito en ese animal, siento que tiene completamente agua. ¿Y qué es eso? Eso es un edema en realidad. Pero el problema ¿dónde estaba el pulmón? No era el problema inicial. El problema inicial era el corazón. Entonces, vamos acá con este gráfico. ¿Cuándo yo voy a tener entonces un aumento de una presión hidrostática? Yo voy a tener un aumento de la presión hidrostática y bien, decían ustedes, está súper bien pensado todo lo que dicen. Voy a tener cuando hay una disminución del retorno venoso. ¿Cuándo es eso? Cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando yo hablo de esta terminología y vamos a ver cuando veamos corazón a la vuelta de todo lo que son las vacaciones de invierno, pero la insuficiencia cardíaca es simplemente eso, chicos, es la dificultad del corazón de poder contraerse con fuerza para eliminar toda esa sangre y el corazón empieza a aumentar de tamaño, aumentar de tamaño hasta quedarse como un globo inicialmente. ¿Por qué? Porque aumenta la sangre, aumenta la sangre. Cuando ya no le dan la capacidad, entonces toda esa sangre va haciendo un reflujo a nivel de lo que es el torrente venoso. Eso se le puede denominar también edema por éstasis sanguínea o algo así. Exactamente, y es un edema por éstasis. Entonces, cuando el problema, entonces acá estamos viendo las causas. Cuando vos tuviste una éstasis, en ese momento vos tuviste una éstasis, una éstasis, que el sinónimo o la definición de éstasis es enlentecimiento. Algo está estático. Eso quiere decir éstasis. Entonces, quiere decir que en ese momento vos tenés quietud en ese vaso sanguíneo. Entonces, se contrae, pero no se contrae con la fuerza que tiene que contraerse. Entonces, como que vos estás ahí tranquilo, el vaso sanguíneo está tranquilo, y eso es una éstasis venosa. Entonces, la éstasis venosa implica falta de contracción en esa pared. ¿Está súper bien? Eso es. ¿Te escucho? Doctora, ¿la arritmia también con esto? La arritmia también así mismo. Entonces, cuando hablas de arritmia son contracciones, cuando hablamos de arritmia es que los picos de contracción son irregulares. Entonces, vos tenés una contracción que de repente puede ser súper poderosa y de repente una contracción súper pequeñita y así sucesivamente. Entonces, hay una falla en el bombeo de esa sana. Está perfecto. Ahora, cuando ya hablo, estas son las causas las que están enumeradas acá en este cuadrito. Cuando ya hablo de una pericarditis constrictiva, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo, supongamos, yo tengo aparte un proceso inflamatorio en pericardio. Entonces, el pericardio está acá y el corazón está adentro. El corazón, ustedes saben, en síntole, boom, se contrae y después tiene que relajarse. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo una pericarditis, un proceso inflamatorio que le comprime al corazón, el corazón no tiene la suficiente fuerza para distenderse y contraerse. Entonces, se contrae ahí nomás. Entonces, no tiene un espacio que le permita contraerse. Entonces, yo tengo una fuerza del pericardio que hace que yo no me pueda contraer y relajarme con total amplitud. ¿Ok? Esa es otra causa. Otra causa, dice acá y acá, ya les pregunto a ustedes, asintispor, cirros y hepática. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el guía de acá? Vamos a pensar, ¿qué tiene que ver el hígado con el corazón? El hígado genera las proteínas sanguíneas. Sí, Adam, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, acá si estamos hablando de presión hidrostática? Entonces, yo me pongo a pensar de vuelta. Yo digo, bueno, la vena, entonces, te escucho, ¿quién es, Dani? Sí, ves que hay un paso en particular. ¿Paso de bien? Un paso de una vía venosa que es el punto previo al paso al corazón, que sería donde están todo el sistema porta y ese después se reúne en la vena cava caudal y esa vena cava caudal es la que llega al corazón y ahí es donde termina habiendo una influencia. Muy bien, entonces lo que dice Dani está bien. ¿Por qué? Porque cuando entra la vena porta, esa vena porta va a tener que drenar en lo que es la vena cava caudal, viene la vena cava caudal y esa caudal es la que desemboca en la vena cava anterior. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una fibrosis en el corazón, entonces, esa porta que tenía que entrar en realidad, porque ella ingresa dentro de lo que es el parénchima hepático, ella tiene que entrar, ramificarse y de ahí sale entonces todo lo que es la vascularización venosa. Entonces, si esa vena porta no está pudiendo entrar porque hay una fibrosis o hay una cirrosis, que cirrosis es simplemente fibrosis del hígado, entonces, ¿qué va a pasar? Es como que viene el vaso sanguíneo, choca con un montón de fibras acá de fibrosis y vuelve a ser un reflujo. Entonces, todo ese reflujo va a repercutir en una éxtasis, bien decían ustedes, en un enlentecimiento y en un acúmulo de sangre. Entonces, ese acúmulo de sangre va todito para atrás, va para la vena cava, va para la vena, y así sucesivamente, esa vena cava se va a encharcar y se va a encharcar, por lo tanto, la vena cava anterior. Entonces, el problema, yo estoy teniendo ahí un edema, por ejemplo, estoy teniendo un edema en pericardio o estoy teniendo un edema a nivel pulmonar y no entiendo de dónde viene el problema y el problema está a nivel del hígado en ese perrito o supongamos que, imagínense ustedes, ese perrito está con una cirrosis, entonces, con una patitis crónica que la patitis crónica, el estadio terminal es una cirrosis y yo le abro en una autopsia a ese animalito mismo, ustedes le están atendiendo en la clínica y con la panza hinchada del líquido y te dije, hijo de mil, ¿y qué pasa con ese? Ese hígado está chiquitito, fibrosado, súper firme a la palpación, pero está lleno de líquido la cavidad abdominal. Entonces, ¿cuál es la lógica de entender de por qué tiene líquido ese animalito en la cavidad abdominal? Tiene líquido porque la vena porta está de este tamaño porque no puede entrar al parenquima hepático. Si no puede ingresar al parenquima hepático, la vena porta está enorme, con una presión hidrostática tremendamente aumentada de tamaño, tremendamente incrementada, la vena porta va a estar entonces congestiva. Ustedes ya vieron lo que es congestión. Entonces, yo tengo un mayor aflujo o un mayor caudal sanguíneo en ese momento. Esa porta va a estar con una hipertensión portal y por tanto voy a tener entonces una extravasación de plasma en la cavidad abdominal. Entonces, cuando yo hago o ustedes hacen una ecografía en ese animalito, por ejemplo, y ven ahí con el traductor, ven, híjole, mira, acá hay líquido, lo primero que dicen lo que hacen ahí por la vida. Esto es un, esto es una citis, esto es un hidropericardio y lo primero que hay que preguntar ahí entonces ¿y cómo está el hígado? Híjole, y el hígado está pequeño, está trófico, está fibrosado, está con una cirrosis hepática. ¿Y cómo se ve ahí la porta? La porta se observa aumentada de tamaño con una marcada vasodilatación. Entonces, el problema repercute en la cavidad abdominal, pero si eso se hace crónico, crónico, muy crónico, entonces todo ese edema también puede repercutir a nivel de lo que es el corazón. Yo puedo tener incluso un hidropericardio por problema hepático. ¿Ok? Muy bien, lo que decía hace rato, el compañero acotaba lo que era éstasis venosa, pero obstrucción o compresión de las venas. Entonces, hace poquito yo recibí un caso en la facultad y fue algo que hace rato no veía. Era un tumor en la base de lo que es la vena cava. y es súper raro de ver eso. Yo con todos los años que hago autopsias es súper raro de ver. Y el tumorcito en ese animalito era un bulldog, un bulldog inglés. Estaba en la base de lo que es la vena cava anterior y era un una base, un, era un varo receptor en realidad, un tumor de los varos receptores a ese nivel. ¿Y qué es lo que hacía ese tumor? Ese tumor lo que hacía era comprimía la vena. Entonces imagínense ustedes, si yo comprimo, se aprieta mi dedo, si yo comprimo todo esto, que esto supongamos sea el tumor, esto se va a quedar súper hinchado porque yo no tengo un retorno venoso. Entonces se aumenta, 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 aumenta el tamaño hasta que posteriormente llega un momento que la presión es mayor y eso va a extravasar al espacio intersticial. Entonces cuando hablo de obstrucción o compresión venosa tengo que pensar en compresiones exógenas como por ejemplo el ejemplo de la neoplasia, algún tipo de fibrosis que haya tenido, trombosis y esto es bien importante porque ustedes van a encontrarse con varios desafíos ya en la profesión. A mí me quedo súper feliz. La vez pasada un colega había hecho una cirugía al conducto torácico, abrió el tórax del animalito, le hicieron una sutura al conducto torácico. Eso es súper difícil porque las presiones de cavidad torácica la presión es negativa versus una presión atmosférica positiva. Entonces se trabaja bajo condiciones barométricas bien interesantes. A lo que voy es sí, espero que esa cirugía haya sido satisfactoria. El perrito vive, está súper bien ahora, pero ¿qué pasa? Si algún tipo de cosita se tocó mal y eventualmente empieza un proceso de fibrosis alrededor del conducto torácico o alrededor de lo que es la vena cava yo puedo tener una compresión exógena por una fibrosis, no es un tumor, pero es una causa exógena de compresión. ¿Más o menos se entiende? ¿O me abandonaron ya? ¿Se entiende? Bueno, entonces es solo para entender la lógica de cuándo yo puedo tener un aumento de presión hidrostática, qué implica esa disminución del retorno venoso. El retorno venoso es lo que dice el compañero, implica una éxtasis, no retorna la sangre, no circula como tendría que circular, sino más bien se queda retenida esa sangre. Muy bien, dilatación arteriolar. Cuando yo hablo de una arteriola, entonces estoy hablando de que tengo sangre oxigenada, indistintamente, yo puedo tener una dilatación, ¿cuándo va a dilatarse? Y esto van a ver mucho en inflamación. La arteriola va a dilatarse o los capilares van a dilatarse por calor, por algunos trastornos en la regulación y por factores vasoactivos como hormonales. Entonces, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina es una hormona en realidad vasoactiva porque cuando ustedes se asustan así, lo primero acaba la presión, ¿verdad? Está súper contra ella. No sé por qué, porque la adrenalina en realidad es una hormona vasoactiva y lo que hace es promover entonces el incremento de latidos cardíacos y como consecuencia de la dilatación de todo lo que es el sistema arteriolar. Entonces, eso es una causa neurohormonal y está regulada de esa manera. Muy bien, ahora, vamos con esta. Yo digo, bueno, entendí ya más o menos lo que es corazón, después van a repasar un poquitito más en la literatura y ahora digo disminución de la presión osmótica o del plasma. Cuando ya hablo de presión osmótica me estoy refiriendo a la disminución de qué. ¿Quién lo que disminuye? ¿Quién regulaba la presión osmótica? El agua. ¡Y! Jorge, ¿tanto tiempo yo gasté presión osmótica u oncótica? Las proteínas o oncótica. Perdón, perdón, estaba mal. Perdón, perdón, te dije mal, acá es coloidosmótica, perdón. Presión coloidosmótica o presión oncótica. Entonces, ¿quién regulaba la presión? Estaba correcta tu respuesta, mis disculpas. La presión oncótica es dada por, está dada por proteína. Por las proteínas plasmáticas. Entonces, las proteínas plasmáticas, ellas son sintetizadas a nivel del hígado. Entonces, si yo tengo una alteración hepática, como por ejemplo dice acá, cirrosi hepática, hepatitis o necrosis hepática, yo voy a tener entonces una menor producción de proteínas plasmáticas. Entonces, yo puedo tener como una causa a menor producción proteica a partir de una cirrosi hepática. Glomérulo nefropatía es cuando yo tengo una alteración a nivel de los glomérulos. Yo le pregunto a ustedes, la sangre que pasa con esa sangre circulan proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas tienen que ser filtradas a nivel de los glomérulos, sí o no? No, sí. Juan dice sí, alguno dice no. ¿Quién desempata un tercero ahí? Sí, yo creo. Juan dice que sí, y en realidad no. Cuando circula la sangre, supongamos que esto es el glomérulo y este brazo mío es la arteria aferente, la arteriola aferente. La arteriola aferente viene, se bifurca y forma los vasos glomerulares que se continúan con una arteriola eferente y todo ese glomérulo estaba cubierto por una cápsula de Bowman. ¿Cuándo pasa la sangre? En realidad la sangre tiene que filtrar metabolitos menores a 60 kilos de alto. Tienen que tener moléculas muy pequeñas. Cuando yo hablo de que tengo una proteína que está perdiéndose por ese glomérulo, eso indica directamente una falla un aumento de la permeabilidad glomerular. Entonces, ¿dónde va a caer esa proteína? Esa proteína va a caer en la cápsula de Bowman o en el espacio de Bowman, en el espacio urinario. Y esa proteína ¿qué pasa? Va a caer en lo que son los conductos, va a ser vehiculizado y ¡pum! termina en la orina. Entonces, un parámetro para nosotros y para ustedes que van a hacer clínicas el día de mañana es cuando yo tengo una alteración renal y una alteración glomerular en la presencia de proteínas plasmáticas en la orina. Entonces, ¿quién es la que principalmente va a estar disponible ahí en el pichí de los animalitos que están con glomerulopatía? ¿Quién era la más predominante en el plasma? La lúmina. La lúmina. Así mismo. Entonces, yo mando al laboratorio la orina de ese animalito y encuentro que hay una albuminuria. Entonces, ¿qué indica esa albuminuria? Indica que hay una mayor pérdida de proteínas plasmáticas, en este caso una mayor pérdida de albúmina en ese animalito. Entonces, ese animal está perdiendo proteína. ¿Por qué? Porque yo tengo en realidad un aumento de la permeabilización. ¿Por qué? Pueden ser varias causas. Porque esa es hacer la endotelial del vaso aferente o del vaso eferente está dañado. Porque yo pude tener una hemorragia a nivel glomerular, etcétera, etcétera. Lo cierto es que yo tengo de forma genérica una glomerulonefropatía que cursa con un aumento de pérdida proteica y eso se transpola entonces en el animalito clínicamente vivo. Entonces, yo eso transpolo con un análisis de orina y veo si hay al más mínimo indicio de que hay albúmina ahí o cualquier tipo de proteína eso ya es súper patológico porque la proteína nunca jamás nunca never tiene que perderse por el glomerulo. Recuerden eso. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener una menor presión oncótica por pérdida. ¿Ok? Puedo tener... ¿Te escucho? ¿Te escucho? ¿Te escucho? ¿Dónde entonces se filtra la sangre si no es en los glomerulos de los glomerulos? Muy bien, se filtra, pero cuando nosotros hablamos de sangre, entonces se filtra la sangre pero no se filtran las proteínas. Las proteínas se mantienen en el organismo. ¿Verdad? Entonces, las proteínas, como ahora la pregunta es, ¿cómo se eliminan las proteínas? ¿Verdad? ¿Qué sería? Entonces, las proteínas, ellas tienen un mecanismo de desintegrar su estructura. Ellas, las proteínas, recuerdan, ellas eran polipéptidos. Entonces, la cadena polipéptica tiene que fragmentarse y se cataboliza a nivel hepático. Entonces, el mecanismo de excreción proteica no es como proteína entera, es como fragmentos en realidad transformados en forma de urea. Por eso es cuando nosotros decimos la urea en realidad es un componente nitrogenado que surge a partir del catabolismo proteico. Entonces, lo que dice Adam es, la sangre se filtra a nivel glomerular, coincide totalmente. Lo que se filtra es justamente la sangre. Se va perdiendo plasma, líquidos, electrolitos que no son necesarios, desechos metabólicos, pero no proteínas. ¿Se entiende eso? Sí, doctor. ¿Se entiende? ¿Seguro? Adam, ¿quedó claro? Sí, doctor, o sea que sí se filtra la sangre, pero no se pierde proteínas. Exactamente. Cuando vos tenés un paciente y en el paciente vos estás viendo pérdida proteica en orina, vos sabes directamente que ese riñón no está funcionando bien. Entonces, nunca, nunca tienen que tener proteínas presentes en orina. ¿Está? Van a tener otra sustancia, van a tener sales, van a tener sales minerales, van a tener mucha agua, pero ya hemos visto también que azúcar, por ejemplo, si ustedes encuentran moléculas de azúcar en la orina, ¿qué les indica también eso? Habíamos visto conmigo eso. La reabsorción que está alterada. Cuando veo... O que hay mucho. Jorge, cuando vemos glucosa en orina, entonces esa glucosa puede indicar una hiperglucemia, entonces ojo con eso que el animal puede ser diabético. Entonces, la molécula de glucosa tampoco tiene que perderse en orina. No tiene que pasar a nivel de los glomerulos. Si estoy teniendo eso es porque estoy teniendo un defecto también. ¿Ok? Entonces, buena la pregunta de Adam, porque recordar, las proteínas no son filtradas a nivel glomerular. Ellas no tienen que estar perdiéndose por la orina. No obstante, claramente que el glomerulo filtra lo que es la sangre, ¿verdad? Pero no las proteínas. Muy bien. La tercera causa dice carencial. Cuando yo tengo... ¿Qué quiere decir? Viene de repente una oveja y muere la oveja. Yo le veo a la oveja que está pálida, así súper pálida. De repente le abro a la oveja todo lleno de la sarca, completita, la cavidad abdominal con una citis, el tórax, con hidrotórax. Muere el animal. Está muerto, pálido y lleno de extravasación. ¿Qué es lo que surgió en ese? Y flaca la oveja. Súper flaca. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese animal? Ese animal está con una dieta deficiente, está con una menor cantidad de proteínas en el organismo. Entonces, puede ser. Y en ese animalito yo abro y veo todo lo que es el intestino lleno de parásitos. Entonces, está con una parasitosis intestinal y ¿qué es lo que pasa? Los parásitos se alimentaron de lo que tendría que haber sido para la oveja. Entonces, yo tengo una menor proteína, una menor cantidad de proteínas en ese ovino y posteriormente tengo una presión oncótica o coloidosmótica reducida. Entonces, ¿por qué se debe? Se debe simplemente a que yo tengo una gastroenteropatía. En este caso, les di el ejemplo de una parasitosis, por ejemplo. Entonces, ¿no es el animalito? ¿Va a estar anémico por la ausencia o carencia de los proteínas plasmáticos? Bueno, entonces, por un lado es muy bien la pregunta. Cuando yo digo, bueno, por un lado está edematoso todo, pero en realidad en esos animalitos cuando yo veo que están anémicos, yo digo, ¿quién es en realidad el que va a condicionar o qué es la anemia? La anemia puede ser la reducción de glóbulos rojos circulantes, número uno, y número dos, la reducción de hemoglobina. Entonces, en línea general, la hemoglobina es una proteína. Entonces, en línea general, esos animales lo que tienen es una anemia por disminución de la síntesis de hemoglobina. Están súper pálidos. Entonces, lo que yo no estoy teniendo es síntesis proteica en esos animales. Están súper parasitados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vuelvo a repetir, lo que sucede es que esos animales parasitados, en realidad no llegan a obtener los nutrientes necesarios para la síntesis de proteína. No tienen los aminoácidos disponibles para la síntesis proteica. Si no tienen hemoglobina, no van a tener entonces glóbulos rojos viables y mueren de hipoxia. En realidad, la muerte finalmente en los animales es por hipoxia. No es por edema, es por hipoxia. Es bien interesante y a mí me llena de tristeza cada vez que veo un animalito así para autopsia porque son cuadros que se pueden solucionar en verdad con un buen manejo. Muy bien. Eso es cuando hablamos de presión osmótica, perdón, oncótica disminuida. Ahora, cuando yo hablo de obstrucción linfática, entonces digo, bueno, ya recordaba que los vasos linfáticos tendrían que drenar todo lo que es el líquido que puede quedar en el espacio intersticial. Entonces, todo, absolutamente todo lo que pueda interferir con el drenaje de ese espacio intersticial por parte de los linfáticos va a causar un edema. Por ejemplo, yo puedo tener hace rato, decíamos, un aumento de la presión hidrostática en los linfáticos, pero ¿por qué se produce eso? Por una neoplasia, por ejemplo. Entonces, yo puedo tener ahí en el, o en el linfático o en alguna estructura próxima, algún tumor que comprime eso. Entonces, si comprime el linfático, todo ese linfático va a empezar a encharcarse, a aumentar de tamaño a consecuencia de una mayor cantidad de plasma disponible o de linfa en ese momento. Inflamatoria, por lo que habíamos visto y van a ver a consecuencia de los trastornos vasoactivos el día lunes con la autora Paola. Y posquirúrgica es lo que yo le contaba del conducto torácico, por ejemplo. Si hay una fibrosis alrededor o algo que haya quedado después de una cirugía o se haya cortado, por ejemplo. Muchas veces en ciertas cirugías cuando se corta el mastro, se corta. Hay que recordar un poquitito todo lo que es el drenaje linfático y si yo corto un linfático, ese linfático es muy improbable que se vuelva a regenerar. Entonces tengo que cuando yo no soy cirujana, pero cuando aquellos que vayan a dedicarse a cirugía tienen que saber exactamente en qué plano cortar, cómo cortar, cómo incidir, en qué dirección, etcétera, etcétera. Y hago por la anatomía. Retención de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar con el sodio? ¿Qué hacía el sodio? Les decía yo a ustedes. ¿Qué hacía el sodio y qué hacíamos después de comer un asado con muchísima sal? Atraía el agua. Atraía el agua. Creo que fue Olga la que había respondido anteriormente. Era a mí. O a mí que Olga quiere comer asado. Entonces, cuando hablamos de sodio, el sodio es una molécula higroscópica que va a atraer agua. Entonces, ¿cuándo en el organismo hay una retención de sodio? ¿Cuándo hay una ingestión excesiva de sal? Hay animales que comen demasiada catia o comidas ricas en sal. ¿Ok? Para la insuficiencia renal, cuando yo tengo un déficit en lo que es la regulación renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, a eso se refiere con la insuficiencia renal. Aumento de la reabsorción de sodio, hipoperfusión renal, secreción elevada de renina-angiotensina. Entonces, cuando yo hablo de una retención de sodio, en realidad, sí o sí, el eje de regulación de renina-angiotensina tiene que verse alterado. Otra causa importante de edema es la inflamación que van a ir viendo. Entonces, esta parte de inflamación van a ver con la otra paola. Pero recordar que estamos hablando de edema. Entonces, el concepto es que el líquido está saliendo fuera del continente normal, es decir, está quedando en el espacio intersticial. Entonces, estamos entendiendo todas las causas que pueden ocasionar eso. Entonces, cuando yo hablo de las características físico-químicas de ese derrame o de esa extravasación del líquido, me refiero a que el edema pasivo es conocido como trasudado. El edema pasivo era aquel que decíamos no es de carácter inflamatorio, se produce en forma pasiva por todas las causas que acabamos de mencionar. Es un líquido incoloro, ¿por qué? Porque es el agua, es agua lo que estoy teniendo, estoy perdiendo. Prácticamente no posee proteínas, prácticamente no posee células inflamatorias, puede escaparse una o dos, pero no es la característica física ni química del trasudado y el pH es inferior a 1015 o a 1012, entonces es un parámetro que siempre se toma en cuenta para los análisis, entonces un pH de 1000, 1012 indica siempre, no es un pH, es una densidad, entonces una densidad de 1012 a 1015 indica siempre que eso es un trasudado. Por otro lado, yo tengo el edema activo, entonces en el edema activo yo ya tenía mayor cantidad de células inflamatorias, por lo tanto el líquido va a ser turbio, va a ser un líquido inflamatorio de aspecto opaco, turbio, con alto contenido proteico, un peso específico o una densidad en realidad elevada mayor a 1020, supera los 1020 y lógico, tengo presencia de células inflamatorias, entonces son bien diferentes, por más de que haya salido el plasma fuera del vaso sanguíneo, las concentraciones y las proporciones de proteínas y células inflamatorias son completamente diferentes. Muy bien, esto es un gráfico que simplemente trae el libro de Robbins que se le puede poner en el Moodle como para que lean igual el libro, creo que está disponible en internet, entonces es lo que habíamos visto básicamente, entonces como decía hace rato, creo que fue Daniel que decía, cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca se refiere a que yo tengo entonces una menor fuerza de contracción en ese corazón, entonces el gasto, la fuerza que hace el corazón es menor, yo tengo menor gasto cardíaco, menor energía utilizada, ¿qué va a suceder? El volumen efectivo de sangre arterial si no se contrae, yo hago que eso no se contraiga con tanta fuerza, siempre va a ser menor la cantidad de sangre arterial disponible, entonces el volumen efectivo de sangre arterial disponible para el sistema va a ser menor ¿cómo interpreta eso el organismo de hace rato? creo que Adam decía eso repercuta de forma sistémica entonces si yo tengo menor cantidad de sangre arterial repartida en todo lo que es el sistema voy a tener un cuadro de hipotensión ¿a quién despierta esa hipotensión siempre? va a despertar siempre a la renina ¿ok? entonces esa renina a su vez tiene que activar otro sistema a nivel entonces la renina va a activar el sistema de renina angiotensina en realidad activa la angiotensina 1 que tiene que finalmente repercutir con un aumento de la síntesis de la aldosterona a ver si alguien recuerda ¿dónde se sintetizaba la aldosterona? ¿en qué parte era? en la corteza de la glándula suprarrenal muy bien en la corteza de la glándula suprarrenal y para que nos acordemos yo siempre me acordaba entonces que hay una parte que es súper parecida con la del riñón que se llama porción glomerular también porque son así muy parecidas entonces es una porción glomerular pero corresponde a la corteza suprarrenal perfecto esa aldosterona es lo que veníamos diciendo lo que hace es tratar de reabsorber la mayor cantidad de sodio ¿por qué? porque yo lo que quiero es subir la presión entonces la presión sanguínea una vez que aumenta la cantidad de sodio la reabsorción de sodio ese sodio a su vez va a incrementar entonces en la tracción de agua entonces yo tengo una retención de sodio y de agua incrementada en ese momento a consecuencia de eso voy a tener un mayor volumen plasmático y por lo tanto voy a tener entonces un mayor una mayor presión sanguínea si eso aumenta en demasiada si eso aumenta demasiado yo voy a tener entonces un edema ¿por qué? porque voy a tener un volumen plasmático incrementado en forma de forma general ¿está? esto puede al principio es algo fisiológico o sea es decir puede regularse sin tener alteración ahora cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca ya bien avanzada sí o sí el animalito va a cursar con edema ¿está? ahora por otro lado habíamos visto si yo tengo una presión venosa central aumentada ¿está? entonces lo que veníamos diciendo el corazón de vuelta el corazón no se contrae con tanta fuerza entonces si se queda decían yo hace rato si tengo que eliminar 20 ml de sangre pero elimino 10 sí o sí se va a quedar siempre retenido a nivel de lo que son las venas y a nivel de lo que son las aurículas ¿correcto? entonces yo voy a tener una presión venosa siempre alta a ese nivel tengo mayor cantidad de sangre retenida ahí si voy a tener mayor cantidad de sangre tengo que ir siempre pensando hacia atrás entonces decía el compañero hace rato repercute en que yo tengo una vena cava anterior gorda esa vena cava gorda anterior va a ser gorda en la vena cava posterior después voy a tener todo lo que es la vena porta y después todo lo que son el lecho venoso es decir voy a tener una presión venosa incrementada voy a tener una presión capilar incrementada y a consecuencia de eso voy a tener entonces también un edema porque todo está aumentado eso por un lado por otro lado si habíamos visto acá un poco en este habíamos visto malnutrición síntesis hepática reducida síndrome nefrótico cuando hablo síndrome nefrótico me refiero a la pérdida de proteínas que no es algo normal habíamos visto entonces voy a tener si el animalito no recibe la cantidad aminoácidos necesarios si el hígado por A, B, C motivo no está pudiendo sintetizar proteínas esa presión oncótica va a estar baja recordando que las proteínas plasmáticas son las que van a dar origen a esa presión oncótica entonces yo tengo menor cantidad de presión oncótica el volumen de sangre va a reducirse ¿por qué? porque finalmente el plasma va a ir saliendo es decir yo voy a tener asitis o voy a tener otro tipo de derrames voy a tener hidrotórax voy a tener anasarca en esos animalitos también finalmente tengo edema ok y por último lo que habíamos visto acá si yo tengo una a ver un volumen la aorta verdad o todo lo que es la salida de sangre no está pudiendo no llega a todo lo que tendría que ser el organismo entonces la sangre interpreta eso con un menor gasto entonces van a empezar a achicarse y a tener una constricción los vasos y van a a desviar la sangre a órganos vitales entonces el cerebro es un órgano vital por ejemplo entonces la sangre tiene que ser entonces tener disponible disponibilidad para todo lo que son las neuronas ahora órganos no esenciales como por ejemplo el riñón en ese momento van a sufrir una vasoconstricción muy aumentada y ese riñón entonces trata recuerden la sangre pasa por el por el riñón se interpreta como una hipo 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 perfusión una hipopresión o una hipotensión y aumenta de vuelta la reabsorción tubular de sodio y de agua ok pero va a disminuir la filtración glomerular entonces es solo un esquemita para entender como todo entonces finalmente está interactuando muy bien el edema pasivo renal esto hemos visto no voy a detallar mucho esto voy a poner algunas imágenes para que sea más entretenido esto pero esto básicamente es a partir de una proteinuria o perdida proteica el hepático recuerden que es a consecuencia de una síntesis reducida de albúmina o porque yo tengo un trastorno circulatorio hepático que habíamos visto es cuando la sangre no puede entrar al hígado porque hay de repente algún trombo alguna atrofia alguna fibrosis alguna neoplasia entonces esa sangre no puede entrar y todo va a acumularse en el torrente venoso muy bien carencial es cuando en realidad el animalito no tiene la cantidad de proteína suficiente en el alimento o realmente no hay aminoácidos disponibles para que pueda formar nuevas proteínas o secundaria el animalito nació espléndido súper bien pero empezó con un cuadro de parasitosis en el tubo digestivo y esos parásitos finalmente desencadenaron en mayor consumo de esas proteínas disponibles para ese animalito muy bien ahora vamos con esto si esto es yo creo que esto es perro creo que es un canino que ven acá vamos a comenzar de que color es esto tiene color no tiene color traslúcido traslúcido muy bien es traslúcido entonces yo veo un líquido incluso esto se describe como un líquido gelatinoso en la descripción macroscopia un líquido gelatinoso decía gelena traslúcido localizado en donde acá cutáneo 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 o donde es subcutáneo subcutáneo entonces se observa en el tejido subcutáneo un líquido una colección gelatinosa traslúcida de distribución ¿qué me dirían de distribución acá? ¿todos los tipos de... puede ser anasarca muy bien difusa entonces diagnóstico morfológico anasarca está correcto entonces esto es anasarca esto es un edema pasivo posibles causas y ustedes en su cerebro tienen que ver todo lo que acabamos de ver ¿será que el animalito tiene un problema cardíaco? ¿será que el animal tiene un problema renal? ¿será que el animal tiene un problema carencial? ¿será que el animal tiene un problema venoso? ¿será que el animal tiene una neoplasia? entonces tengo que ir esto es como unir un rompecabezas entonces yo tengo que reconocer cuáles son las causas de edema en un animal para poder encontrar entonces la etiología esto es pasivo sin lugar a dudas esto es un anasarca a ver acá según localización ¿dónde está el problema? tráquea tráquea entonces acá y ok esto es pulmón entonces ¿qué observo en la tráquea? color ¿qué otra me ha usado? color ¿otro otra luz ¿otro color? blanco doctora blanco yo veo blanco también entonces yo veo entonces una colección de un color blanquecino en tráquea ahora ¿qué es esto? y es un líquido a describir como puedo decir blanco pero yo veo también áreas medio traslúcidas como decía la compañera entonces yo digo ese material es cero espumoso ceroso describimos cuando es parecido al agua entonces cero espumoso y tiene una distribución difusa entonces ¿esto para ustedes es pasivo o es activo? ¿y de dónde vino? activo activo dice Yelena ¿otro? doctora consulta ¿por qué espumoso? espuma vamos a ver porque espuma es porque ya vamos a entender que esto viene a nivel de los alveolos entonces lo que pasa acá es entonces voy a describir la imagen observo lóbulos pulmonares de un color rojo oscuro y hay paréntesis reconociendo que los lóbulos pulmonares tienen que ser de un color rosa pálido entonces yo veo acá un pulmón de un color rojo incluso acá veo que es un color rojo rojo o rojizo vamos a dejar rojizo van a entrar en detalle ¿sí? rojo entonces ¿qué me indica que sea rojo? me indica que yo tengo mayor cantidad de sangre dentro de lo que es ese pulmón y tengo por otro lado un líquido cero espumoso espuma porque parece que tengo como una una espumita pero parece una yo le veo esto y me parece como un aftershave no aftershave sino el el que es para para afeitarse parece una espuma de barbear porque ¿qué es en realidad lo que sucedió? sucede que este este pulmón en este momento está ingurgitado los vasos sanguíneos están súper gordos entonces directamente yo digo ¿será que el problema es del pulmón o será que el problema es del corazón? entonces en este caso el problema es en el corazón en ese animalito ese animal sufrió un menor gasto cardíaco de vuelta menor gasto cardíaco el corazón no se contrae con la fuerza que tendría que contraerse hay un acúmulo siempre a nivel venoso si yo estoy teniendo un acúmulo venoso puedo pensar que el acúmulo está del lado izquierdo también del lado izquierdo ¿a quién le tengo? le tengo a la vena pulmonar esa vena pulmonar cada vez que el corazón trata de contraerse no se contrae se va acumulando sangre se acumula se acumula se acumula ¿y dónde se va acumulando la sangre? se va acumulando a nivel de los pulmones ahora si yo tengo mayor cantidad de sangre dentro de los pulmones yo pienso directamente en el alveolo perdón el alveolo supongamos que este sea el alveolo ¿qué está siempre ahí alrededor del alveolo para hacer el intercambio gaseoso? capilares los vasos muy bien capilares vasos entonces yo tengo el alveolo y directamente yo pienso que al lado del alveolo hay un vaso sanguíneo ¿por qué? porque ahí yo tengo que hacer se hace el intercambio oxígeno por dióxido de carbono este vaso sanguíneo en este momento ahora está súper gordo está cargadísimo de sangre a consecuencia un problema en el corazón entonces yo tengo una hipertensión en ese lecho capilar tengo un aumento de la presión hidrostática y ese líquido ¿a dónde se va a ir a meter? ¿en el interior de quién? del alveolo del alveolo muy bien entonces termina en el interior del alveolo hasta ahí yo tengo líquido alveolar yo tengo edema alveolar que eso es un edema alveolar pero ¿con quién se juntó ahí para que parezca una espumita? con el aire con el aire es una opción otra opción que químicamente es súper parecida al detergente ¿quién es el que está? líquido surfactante o si no con la musina muy bien musina yo no tengo en alveolo recuerden que en el alveolo yo tengo líquido surfactante tengo neumocito tipo 1 tipo 2 y un macrófago loco ahí es que está él está recorriendo todo el tiempo está moviéndose pero tengo líquido surfactante neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2 entonces ¿qué es lo que pasa? vuelvo a repetir yo tengo un aumento de sangre en el torrente sanguíneo en el capilar ¿ok? y sale entonces el líquido y se queda en el alveolo y ese líquido ese plasma en realidad se mezcla con el líquido surfactante entonces cuando yo veo la macroscopía de eso veo esto es un líquido blanquecino espumoso es exactamente como que ustedes agarren un vaso de agua que sería el líquido que está dentro del edema y le metan detergente y empiecen a sacudir eso entonces cuando yo derramo eso es muy parecido a lo que estamos viendo ahora en pantalla ¿ok? entonces ¿cuál es la interpretación a esto? ¿de dónde está viniendo en realidad? cuando yo le veo a un animalito teniendo esto yo sé que esto no está viniendo de la tráquea ni no está viniendo de los bronquios está viniendo de los alveolos y es a consecuencia de de un aumento de la vascularización o de de la presión hidrostática a nivel a nivel de los vasos alveolares en realidad ¿sí? entonces técnicamente diagnóstico morfológico para esto esto es un edema alveolar ¿ok? ¿y esto es activo o es pasivo? pasivo pasivo muy bien el corazón en el que estaba con problemas ¿ok? un hallazgo que solemos ver y que es cuando los animalitos mueren de forma agónica entonces el animal supongamos un animalito a ver intoxicado supongamos entonces ¿qué hace el animal? el animalito bien hasta antes de morir pero el animal empieza de esto muere entonces ¿qué es lo que hace en ese momento? se contrae más el corazón se contrae se llena de sangre el corazón y yo tengo un edema alveolar hiperagudo entonces ¿me indica o no me indica agonía en ese animalito antes de morir? sí sí entonces cuando yo veo en un informe de autopsia y tengo que escribir esto tengo que ser muy detallista y ver si ese edema alveolar se produjo de forma hiperaguda tengo que revisar súper bien el corazón tengo que revisar súper bien la arteria la vena pulmonar tengo que ir a mirar y medir el corazón tengo que tener un montón de requisitos para determinar en realidad si ese edema cuando se produce a lo que voy con esta imagen reconocer que cuando vean este líquido en un animalito con espuma por nariz incluso si vieron algunas veces van a tener la chance de ver esto viene directo de los alveolos ahí se ve a mayor detalle entonces fíjense las burbujitas acá bien lo que decía hace rato compañero se mezcla con aire se mezcla con surfactante y tenemos la mezcla del agua entonces es un trastorno circulatorio a consecuencia de un daño o un menor gasto cardíaco aquí órgano recibí un caso ayer yo no puse la foto este es un caso anterior esto es un bovino ¿qué órgano es? esto que parece una ave corta sería el órgano de la fonación en esa parte ¿pero qué órgano es? aparato de la fonación tiene varios epiglotis muy bien entonces esta es la glotis que tiene entonces un movimiento de abrir y cerrar para poder entonces hacer el pasaje funciona dentro de lo que es vía respiratoria como puede hacer el cierre para que el alimento no ingrese acá entonces a partir de aquí nosotros vamos a tener todo lo que es el aparato respiratorio tal cual entonces ¿qué es lo que estoy viendo acá? veo que esta epiglotis en realidad ahora está súper gordita está tumefacta está incluso húmeda yo veo acá que hay como nadie le mojó a este animal yo veo unas burbujas acá veo bien lubricada toda esta superficie entonces esto es un edema de glotis en realidad que se produjo este animalito había comido una planta tóxica es un pequeño rumiante era un ovino y nos fuimos para hacer la autopsia y el animalito murió entonces ¿por qué muere el animal en realidad? muere de un shock anafiláctico en ese momento esa planta tiene la capacidad no recuerdo cuál era la planta pero esa planta lo que hace es estimula los vasos para que se vasodilaten demasiado y al vasodilatarse extravasa gran cantidad de plasma y la glotis aumenta tanto que ocluye la luz entonces el animalito no ha muerto horrible porque el animal muere en realidad asfixiado ¿ok? muy bien esto es órgano testículo testículo muy bien especie ovino ovino perfecto entonces yo veo un testículo o un escroto en realidad ahí veo el escroto aumentado de tamaño a la palpación en ese animalito eso está caliente entonces en el momento que eso está caliente y es un hallazgo ante muerte no es porque el animal estuvo en el sol sino que es un hallazgo ante muerte ustedes ya pueden descifrar si eso es pasivo o activo si está caliente si otro ¿qué es? activo 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 muy bien está porque forma parte entonces el calor de un proceso inflamatorio entonces al corte fíjense este pobre animalito ¿te escuchó? perdona pero ¿podías ayudarme a hacer memorizar lo que era pasivo y activo? claro cuando yo hablo dice no cuando yo hablo de algo activo entonces hablo de que sí o sí tengo un proceso inflamatorio ¿está? entonces yo tengo la participación de sustancias vasoactivas que lo que hacen es aumentan el calibre en un vaso sanguíneo distendiendo las células endoteliales y aumentando entonces la extravasación o permeabilizando ese vaso sanguíneo y ese edema en realidad ahora tiene proteínas y tiene células inflamatorias eso es activo entonces forma parte de un proceso inflamatorio cuando yo hablo de un edema pasivo en realidad lo pasivo no es inflamatorio ¿está? entonces solamente destacando ¿quedó claro no es? sí profe la diferencia bien entonces acá hicimos un corte de todo lo que es el escroto de este pobre animalito y fíjense yo veo un material ¿verdad? un líquido pero ese líquido acá está entre mezclado con sangre pero fíjense en esta macroscopía que estoy señalando acá con el láser ¿esto es de qué color? amarillo verdoso muy bien está esto es amarillento así muy amarillento entonces es un líquido más turbio ya no es incolor entonces el momento que eso es turbio indica que yo tengo mayor proporción de células inflamatorias o mayor proporción de proteínas plasmáticas eso es más gelatinoso amarillento no es tan traslúcido como hemos visto entonces eso es un proceso inflamatorio eso es una orquitis periorquitis en realidad ¿sí? doctora ahí por ejemplo me pareció ver que esa porción que corresponde al al epididimo que se ve ahí está mucho más hinchado esta parte imagina que esta parte ¿es decir Dani? no acá parece más grande que esta no 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 más abajo más abajo cerca de donde sería el extremo ventral voy a señalarte lo que yo lo que se ve en esta imagen todo este es el otro testículo que está sin tocarse este testículo solo para ver la proporción de inflamación peritesticular ok este es el testículo ok acá está la cabeza del epididimo esa cabeza recorrió acá todo lo que es el cuerpo y esta es la cola del epididimo pero fíjate como la cola incluso acá parece medio negra de tan necrosada que está ok y el testículo está súper pequeñito está súper pequeñito entonces acá el otro doctor ¿cuál? ahí ese punto y mover un poco a la izquierda un poco a la izquierda un poco a la izquierda acá un poco más abajito acá ahí donde señalaste el color turbio ¿te acuerdas? esta parte si esa parte pareciera se ve que está mucho más grande pero esto es esto es en realidad esto no es esto ya mira que distante pero está buenísima la cotación esto ya es el espacio peritesticular está tan distendido tan ocupado por ese edema activo que confunde ¿verdad? pero esto es en realidad exudado es enorme todo este exudado cuando yo agarro y corto esto esto en realidad es todo proteína y la fibrina cuando ya que estamos hablando y van a ver esto con Paola la fibrina cuando extravasa el vaso sanguíneo se polimeriza y queda de esta coloración entonces esto es un exudado fibrinoide en realidad todo esto es exudado no hay ninguna estructura epidemal y como te digo el epidemo está acá y hace este circuito de también a mí me impresiona es súper pequeñito el testículo es bien pequeño en comparación a todo lo que es el exudado este animal si mal no recuerdo fue hace muchos años ya tuvo una fue una bacteria que ingresó por perforación en el escroto y empezó a causar todo este proceso inflamatorio alrededor pero es bien bien exacerbado y bien doloroso también entonces la pregunta a ver esto es activo o vacío activo activísimo súper activísimo esto es activo doctora podemos ver un ratito en la imagen anterior del testículo claro esta si vos señalaste el testículo que está más que se encuentra más pequeño eso de la derecha también sería exudado todo es exudado todo es imagina esto y ves que acá hace como una puntita parece todo esto es exudado esto esto y todas las membranas están acá por ejemplo todo lo que es la túnica albuginia todo lo que es dartos todo están súper engrosados y el testículo se quedó pequeñito ¿por qué se quedó pequeñito? se quedó atrófico en realidad por compresión por todo el gran exudado el volumen de exudado que tiene por fuera y el exudado acá aproveché esta imagen solo para mostrarles este exudado que es fibrinoide es un exudado fibrinoide que se caracteriza por el incremento de liberación de fibrina al espacio o de fibrinógeno en realidad al espacio intersticial y acá no está abierto como para ver entonces comparar pero esta foto fue más bien para hacerle la pregunta si esto para ustedes es activo o es pasivo pero es súper activo doctora Cronemar disculpa me estoy manejando y no entendí ¿cuándo es activo y cuándo es pasivo? ufa alguien te explica activo cuando es inflamatorio pasivo cuando no es inflamatorio ok ok así está eso es lo importante hay que entender eso activo es cuando es inflamatorio siempre cuando hay presencia de células inflamatorias y proteínas y pasa dale mira esta creo que es una de las últimas viene a consulta y te dicen doctor doctora mira mi perrita mira la panza que tiene viejita la perrita súper viejita y ella está bien doctora ella come súper bien pero yo me le veo así la pancita aparte que tiene distendida bien así como redondeadita fíjense acá los vasos sanguíneos como están súper visibles entonces entonces que es lo primero que usted ya es viejita la perrita que es lo primero que le recomendarían a esta a esta señora ¿quieren saber si eso es líquido sí o no? primero para quitarme la duda si es un líquido o no ¿qué le voy a recomendar al propietario? punción puede ser pero antes de eso voy a ser un poquito más precavida ¿qué le voy a sugerir? ¿una ecografía? una ecografía entonces primeramente vamos a ver si esto es líquido que incluso se puede aprovechar la ecografía como para mirar los órganos y guiar con el ecógrafo con el con el traductor más bien guiar una aguja y punzar para no punzar a ciegas entonces porque punzar a ciegas es bien peligroso entonces una vez que yo introduzco la aguja con guía ahí del traductor de la persona que está haciendo ecografía entonces aspiro y veo en mi jeringa que yo tengo un líquido traslúcido transparente perfecto esto es asitis señora digo señora porque es una señora la que está ahí entonces esto es una asitis te hago en la consulta eso ahora tendríamos que pensar ¿cuál es el origen de esto? escucho etiopatogenia ¿cuál puede ser el origen de esa asitis de esa asitis? a ver eso puede ser una un exudado acabamos de quitar la jeringa y en la jeringa yo veo un líquido transparente eso yo ya cierro con la macroscopía que eso es un transudado eso es pasivo ¿cuál puede ser la causa? te escucho Yelena o Dani igual los dos ahí una insuficiencia cardíaca puede ser por la edad de la perrita bueno entonces ¿qué yo tengo que pensar en ese animal? tengo que pensar que el corazón entonces está contrayéndose con menor fuerza y que yo estoy teniendo una éstasis venosa o una reducción en el retorno venoso es una opción otra opción a ver ¿no tiene que ver también con la cavidad pleural? en el abdomen podría ser riñón no hay nada muy bien la segunda respuesta no hay nada en pleura solo en cavidad torácica perdón en cavidad abdominal y lo que dijo el compañero es lo que hay que pensar yo digo en hígado ¿por qué en hígado? porque si yo tengo no sé quién dijo hígado que está correcto explícanos por qué dijiste hígado y está correctísima la respuesta porque puede haber una fibrosis en el hígado como explicaste hace rato que en vez de ser una insuficiencia cariaca puede ser un problema hepático por eso que se encuentra en la cavidad abdominal muy bien entonces cuando yo ya estoy ahí yo tengo una fibrosis hepática y estoy ahí con la entonces yo estoy maquilando estoy pensando ustedes están en su consultorio están ahí atendiendo y están la doctora o el doctor que está haciendo la ecografía ¿qué tienen que ver? si yo si yo pienso que es un una que es el hígado que está alterado ¿cómo tienen que estar las venas? ¿van a estar chiquititas? ¿van a estar grandes? ¿la vena porta? ¿la vena cava? ¿cómo van a estar? dilatadas muy bien muy bien distendidas dilatadas entonces yo voy a tener una hipertensión portal voy a tener una hipertensión en la vena cava caudal o sea indefectiblemente este líquido tiene que producirse si estoy pensando en una alteración hepática si o si tengo que ver esos vasos sanguíneos distendidos entonces es importante entonces en este animalito no sé no sé yo ¿cuál puede ser? pueden ser esas dos puede ser una insuficiencia cardíaca o puede tener un un daño hepático indistintamente cualquiera de los dos haya empezado primero eventualmente a la larga vamos a tener ambos ¿por qué eso? porque si yo tengo una una fibrosis hepática la sangre se queda encharcada en la puerta se queda encharcada en la vena cava caudal eso va a quedar y va a reflu todo el reflujo va a ser en la vena cava anterior y sucesivamente después puedo desarrollar una insuficiencia cardíaca entonces cualquiera de los dos entonces la respuesta está correctísima e incluso puedo tener los dos ya desarrollándose al mismo tiempo ¿podría ser por problema renal también insuficiencia renal? puede ser por problema y como puede ser ahora ¿cómo vas a cómo pensarías en un problema renal en este animalito? ¿por qué sería? ¿y sería por la dificultad de descretar el líquido por decirlo así? cuando yo digo por ejemplo por problema renal entonces cuando pienso en un problema renal yo pienso en lo que les mostré hace rato una glomérulo nefropatía es decir yo puedo tener una pérdida proteica y yo puedo tener líquido ahora si yo me concentro creo que fue Adam el que preguntó si yo me concentro en este animalito lo que más llama la atención es el abdomen eso es lo primero que a mí me llama la atención si yo pienso en un animalito con falla renal Adam y a todos los demás la falla renal si o si va a implicar entonces una distribución mucho más sistémica yo voy a tener papada en el animal voy a tener el cuellito con edema voy a tener acá un poquitito más de líquido pero perfectamente se ve que el problema está en la cavidad abdominal entonces le dejo a la insuficiencia renal como medio secundaria porque tengo una distribución muy focal del problema es en el abdomen del problema entonces concentrarme a hacerlo simple ahí está el problema entonces pensar en hígado pensar en algún tumor compresión algo que le esté obstruyendo a esas venas a esas grandes venas entonces todo lo que sea obstructivo neoplásico compresión exógena pensar por ahí el problema y como yo le dije mírenle la panza al perro toda esa y creo que fue correctísima hace rato que Adam decía eso repercute en lo que es una alteración venosa sistémica o sea están tan engurgitadas tan gordas todas las venas que hasta las más finitas que nunca le vemos ahora están súper distendidas entonces yo pensaría más en una insuficiencia renal cuando tengo un edema mucho más diseminado como por ejemplo en una nasarca o algo así pero acá hay una asitis es solo en el abdomen ¿está? muy bien ahí entonces en ese momento vino el colega ¿verdad? y en este caso esto es el doctorado porque sigue teniendo su misma sudadera está su mismo suéter hasta ahora entonces él ahí lo que hizo fue identificó con seguro con ayuda de alguna persona que estaba haciendo ecografía y punzó entonces para ver de qué de qué cómo era el líquido entonces el líquido era así era traslúcido era transparente ¿está? entonces solo resumiendo esto ¿cómo se designa esto? clínicamente esto es una acitis 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 correctísimo y la causa entonces lo que estuvimos discutiendo ¿ok? entonces así se ve la 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 colección cavitaria transparente es traslúcida ¿sí? muy bien ahora acá veo este líquido entonces esto estamos en en la sala de autopsia estamos tomando este material y yo le veo y me llama la atención de qué color es el líquido marrón casi tornando a rojo muy bien entonces recordar en patología nosotros hablamos de colores y yo les pasé los colores que utilizamos en patología ¿cómo defino este color? rojo rojo me quedo con rojo puedo decir algunos que si quieren decir amarillento ¿verdad? pero sí rojo ¿esto es activo o es pasivo? del momento que ven esa macroscopía nomás luego ya ustedes pueden quitar la conclusión si esto es activo o pasivo activo porque ya es un exudado muy bien es activo o exudado ¿qué les llama la atención en esa cavidad abdominal? esto es un gatito la vejiga distendida muy bien la vejiga distendida pero no solo ven que está distendida parece una pelotota súper firme y la acerosa ¿verdad? de esta vejiga está de un color rojo de distribución difusa ¿verdad? y cuando tal vez me acerco un poquitito más entonces yo veo que hay áreas acá de hemorragia ¿ok? entonces esto es una cistitis hemorragia este animalito estaba con cálculos en lo que es en lo que es la uretra entonces tenía una dificultad para orinar entonces al tener esa dificultad para orinar ese animal crea opa crea una una cistitis y esa cistitis una vasodilatación con esa vasodilatación un incremento de la permeabilidad vascular ¿ok? entonces esto es un exudado ¿sí? es un exudado a partir de de una cistitis hemorragia ¿ok? ahí está el gatito pobrecito que no podía está la panza del animalito y con una dificultad para orinar horrenda órgano a ver si alguien se anima a ver ¿qué órgano? intestino intestino casi superficie ¿qué es superficie? parece esto uno de los estómagos muy bien es estómago es estómago Jorge esto es estómago esto es entonces la mucosa con los pliegues los pliegues longitudinales que vemos vemos que hay áreas de un color rojizo rojo otras áreas amarillenta ¿qué color va a ser? histérico ya es diagnóstico ¿qué color es? un color amarillo amarillo exactamente amarillo y acá es rojo entonces ¿qué me indica este amarillo? ¿qué le pasó a este animalito? problema hepático a ver Mark ¿qué le habrá pasado a este animal? por eso está amarillo un problema una ¿qué pasa? ¿qué se secreta del hígado al duodeno? la bilis bilis entonces ¿qué pasó con este animal? yo cuando veo esto ya sé qué estuvo haciendo ese animal ¿qué le pasó? ¿vomitó ¿sí o no? ¿vomitó ¿sí o no? yes yes vomitó así mismo entonces ¿por qué yo digo que vomitó? porque estoy viendo que hay bilis en estómago o sea que el animal hizo una fuerza al vomitar y trae la bilis que está siendo secretada a nivel intestinal a nivel duodenal específicamente y eso va hasta el estómago entonces esto van a ver las características de inflamación con la doctora Paula una de las características es la vasodilatación como estuvimos hablando si yo tengo una vasodilatación los órganos van a estar de un color rojo intenso ¿ok? entonces esto es una gastritis y cuando yo me fijo con detalle veo que en esa área en esos pliegues hay un líquido ¿ok? y ese líquido entonces con esta macroscopía incluso acá veo veo áreas de hemorragia asociadas a esas otras áreas amarillas y rojas ¿esto qué es? ¿activo o vacío? activo super activo entonces esto es una gastritis muy horrible una gastritis hemorrágica probablemente tenga erosiones también en ciertas áreas y úlceras entonces es una gastritis ulcerativa difusa severa y probablemente crónica ¿ok? creo que vamos terminando con esto y a ver órgano ¿dónde estamos? ¿qué cavidad está? corazón estamos tenemos cavidad torácica esto es corazón específicamente lo que estoy viendo es pericardio el pericardio caracterizado por una vaso dilatación muy marcada de todos estos vasos sanguíneos que casi nunca le vemos y eso está aumentado de tamaño entonces a la apertura de ese pericardio observo líquido y ese líquido con características muy similares macroscópicas a lo que vimos en la cavidad en la cavidad abdominal del gatito hace rato que era un color rojo ¿verdad? ¿inflamatorio sí o no? ¿activo sí o no? ¿activo? activo entonces esto es un edema activo esto es en realidad una pericarditis exudativa muy bien esta foto no es tan buena pero esto es tórax esto es tórax de un yo creo que es de un de un cerdo me parece que era este entonces acá fíjense si yo veo esta coloración amarilla y esta trama ustedes ya saben quién es esto quién es este qué proteína era fibrina muy bien está entonces diagnóstico para esto esto sería una activo o pasivo activo muy bien inflamación de pleura ¿cómo se llama la inflamación de la pleura? pleuritis pleuritis el apellido que le voy a dar pleuritis fibrinosa fibrinosa o pleuritis fibrinoide ambos términos están correctísimos una pleuritis fibrinosa severa este animalito animalito joven me parece que esto ya está medio prohibido ahora castrar cortar mutilar no castrar perdón amputar la parte del cuerpo cachorro cuatro meses fíjense acá tengo una formación sobre elevada parece como el bocio similar similar pero no no es está un poquitito más abajo entonces pero se parece realmente se parece ¿tenso elástica? ¿qué pasó? no es acaso referente al timo porque suele tener esa ubicación el timo no el timo está acá un poquitito más está un poco más abajo es que ya está en la entrada del pecho es una nasarca focal entonces este animalito se golpeó hubo una vasodilatación de esos vasos sanguíneos y solo para que vean lo que es una en realidad un acúmulo de líquido formando una cavidad en realidad en el espacio subcutáneo entonces esto fue un animalito que se golpeó tuvo una vasodilatación y en esa vasodilatación un aumento de la permeabilidad vascular esto es en realidad pasivo técnicamente es pasivo muy bien esto bueno esto no quedó quedó para para la próxima clase todo lo que es linfa para no para no aburrirlos más ¿alguna pregunta chicos? bueno les agradezco a todos por la paciencia